Bueno, yo siempre crecí con esta héroe superioridad, no te voy a mentir, güey. O sea... Sí, de hecho sí se siente. De que sí lo siento desde aquí. Obví que ese p*** no esté ahí. No papá, no. Mánico, no tome mi cumpleaños. Iguales. Oye, este p*** tenía una pistola de B.B. Gunn, güey. Y se ponía así arriba en el techo a los vecinos, güey. Con B.B.s, güey. Con sus amigos. A los 5 años me gustaba robarme cosas, güey. Voy a aceptarlo en este podcast. Yo de chiquito era muy kleptomando. ¿Eres kleptomando? Me valía. Pero que eran de Oxxos Llegué con los bolsitos llenos wey Y de repente mi jefa llegó al hotel y me dice Y esto, y empieza a sacarme así todo Donde más me pegó fue en preparatoria Creo yo, sobre todo con mis exnovias Y con mis amigos, sabes A ti te cortaron verdad Te cortaron exnovias por eso Cuando me peleaba siempre era Eres un hijo de reo, eres un hijo de payaso El que dijo e inventó eso Te apesta el mano y te falta terapia Esto es lo que te voy a decir Y José Mario Besares son unos delincuentes ¿Qué tal? ¿Cómo están familia? Besaritos Espero que estén bien Hoy es un episodio muy diferente Porque pues como vean mis papás están en friega Entonces no hay tiempo Ahora sí que para que vengan a nuestro programa No, acéptalo, los corriste wey O sea No, te pusiste tus moños y dijiste A la chingada de mis papás Queremos ya Nos enfermamos de poder No los vamos a mentir Y este podcast va a ser de ahora de nosotros Exactamente Ahora es como un takeover Sí, a la chingada de mis papás wey Vamos a ponerle el desmadre de los besares Exacto Que se vuelva más vulgar Que se vuelva más cínico wey Un humor más como el que queremos para fomentar Sí, aquí vamos a patear abuelas Vamos a burlarnos de la gente Sí, entonces pues sí Como pueden ver Muchas gracias por conectarse Muchas gracias por ver el video Por darse el tiempo de ver estas soberanas Cosas Por no decir Pues a la gente le gusta nuestro contenido Le gusta lo que estamos hablando wey Y de repente tiramos nuggets de sabiduría Nuggets de sabiduría Sí wey Bombas Eso lo aprendí en Amsterdam Me estaban entrevistando Y me dicen Pues qué pedo O sea, qué pedo No sé Entonces empiezo a tirar una sabiduría wey ¿Sabes? Y me dicen ¿Por qué nuggets? Eso es como un nugget Un pedacito así como que nada más un O sea Un little bite de wisdom Sí, es un cachito de sabiduría Un cachito de sabiduría Nada más un nugget O sea, ¿sabes? Y ya Fíjate que sí me considero fan De tirar nuggets de sabiduría Sí, sí, sí O sea, como saber que el tomate es una fruta Pero no por eso la vas a poner ensalada de frutas ¿Sí me explicó? Eso es sabio Es un nugget de sabiduría ¿Sí me explicó? Es un nugget de sabiduría Pues bueno, este es el final Bueno, muchas gracias Esto fue todo el capítulo de hoy Esto fue todo el capítulo de hoy Con permiso No retiramos Nada, no se crean Pues bueno Con todo el tema que está muy controversial En nuestra familia Y todo el rollo Es nuestra relación que tenemos Como familia wey ¿Qué opinas de eso wey? Que tenemos una relación Pues yo considero poco ortodoxa Creo que la gente no está acostumbrada A ver tanto amor y tanta unión y así Porque generalmente Bueno, lo que yo he visto O sea, es que muchas familias Siempre están de que Como compitiendo O haciendo sentir mal a otros O no se escuchan, ¿sabes? Entonces como que no No sé Hasta lo he visto en familias de conocidos ¿Sí me explico? Entonces Creo que la gente no está acostumbrada Simplemente a ver a una familia Que se acepta Que se lleva chido Que, o sea, como que Se les hace raro Inclusive esta exnovia me decía Es que ustedes se llevan demasiado bien O sea, no es normal Que estén siempre tan unidos ¿Sí me explicó? Sí, ¿verdad? Como que de raza saque de pedo Sí, claro wey Creo que alguien le dijo a mi papá Alguna vez De que Ya wey, si eres así ¿Cómo wey? Literal Súper buen pedo Y súper amoroso Y así Sí, wey De que Tú no Que tú finges Me siento como En el episodio de South Park Donde vienen unos mormones A la ciudad de South Park O sea, y se empiezan a llevar Con los niños y todo Y es una familia súper perfecta Y se van a pintar de caritas de animales Y van a ayudar a los niños enfermos Pintados de animales Y todos tocan un instrumento Y tienen de que su horario Para jugar videojuegos Y juegos de mesa en familia Toda la rutina Toda la rutina como de familia, ¿sabes? Mormona, ¿sabes? La tenemos, pero sin ser mormones No sé cómo decirlo Sí, pero, o sea Fuera de eso Yo creo que es más el tema De que nos llevamos muy fuerte, wey O sea, nos decimos Nos decimos wey con tu Con mi papá Nos decimos pendejos Nos decimos idiotas Nos decimos no sé qué Nos insultamos Eso porque se perdió el respeto Hace mucho, wey O sea, pero ¿Pero crees que sea ¿Crees que sea algo malo eso? No, para nada O sea, es que también Siento que hay muchos señores Que se quedaron en la escuela de A mí, yo soy tu papá Y me tienes que hablar así A tal manera Que se respeta Pero siento que Mi jefe lo agarró más como Ok, soy tu amigo Pero también soy tu papá Y él marca límites ¿Sí me explicó? O sea Si le invitamos De que soy tu papá No, no chingues O sea, y lo hemos hecho O sea, inclusive con mi mamá Una vez la llevaba a Amsterdam Le dije, vamos a echarle su Vamos a Van Gogh A ver el museo Soy tu mamá Que nunca se te equivoque O sea No mames O sea, no mames No te pases de lanza Soy tu mamá No te equivoques, bro Qué poca madre tienes Exactamente Entonces Mis padres como Mis papás, por ejemplo Nunca se ha puesto pedo con nosotros A pesar de que toma y todo De repente se salienta su copita Nunca lo hemos visto pedo O sea Sí, ¿verdad? Nunca lo hemos visto De que perdé el control O de que O sea Sí, salirse de control O sea Sí Siempre marca ese respeto Y esa línea Creo que está bien O sea, no hay pedo Que tus hijos te digan Güey, o cabrón O pinche gordo puñetas Con tal que siempre O sea, siempre Marques sus límites ¿Sí me explicó? Sí, sí No, qué vulgaridades Hay que tratar de De este episodio Tratar de no ser vulgares ¿Jalas? Híjole, güey Va, va Jalo Pero sí O sea, sí Es un tema muy sonado De nuestra familia Y he visto los comentarios Y todo el rollo Que dicen mucho De que Oye, es que sí te llevas bien O sea, yo como Nunca le diría Güey, a tu papá Nunca le diría pendejo Nunca le diría Nada Y como lo que tú dices O sea Sí hemos O sea, sí hemos tocado El límite O sea, no crean que Que no hemos llegado El límite Donde se enojan ¿Verdad? No, sí Sí los hemos puesto El límite Y sí nos dicen De que Ubique ese pendejón No esté ahí ¿Sabes? No, papá No, no No, no No, no No somos iguales O sea La neta Y eso se los voy a decir Mayito Nunca me puso Una mano encima O sea, como te lo dije Las pasadas La única gente Que me puso la mano Fue porque Yo tenía seis años Y estaba intentando Hacer volar un pollito Lanzándolo Así de que A ver si volaba Yo mi mentalidad Puñetas De que pensaba Que conforme aleteabas Iba a ser más mamado El pollo Y algún día Yo iba a poder hacer Que un pollo volara Entonces mi jefe Se dio cuenta de eso Y ya me dijo De que Ey, me metió Un mandatazo Como que No maltratas a los animales Y tú sí Literal Pero Nada más con eso Bastó para decir Güey, mi jefe Sabe lo que dice O sea, no lo No lo voy a contradecir Es que no lo cuestiones Si te dice algo Nada más Hazle caso Exactamente Y ya Mi jefe así De repente Que la chancla Y que Pues ya sabes O sea, pero Veas a las pinches Chanclas de No, mi mamá Si nos daba En nuestra madre Una disculpa Pero si Mi mamá Si Fue un pollo Muy golpeada Ay, si nada Ay, güey Te acuerdas No No, tampoco Acuérdate que Nalgadas Yo me acuerdo Que una vez Mi mamá Estaba dando Nalgada Y tú Mamá ¿Por qué me estás pegando? No, no Inmóvil Es que Llegué un tiempo Donde ya creces Y ya te duelen Los golpes de la mamá Güey Tenías 12 años Alan Por eso A los 12 Ya entrenaba yo Boxo Ya entrenaba MMA O sea, ya Estabas mamadito Ya iba al gym Sí, ya jugábamos Americano Ya jugábamos Americano, güey O sea, ¿sabes? Llega un punto O sea, al principio Me encanta porque Obviamente Mi mamá empieza De que Ah, que el manotazo Y la nalgada Y la chingada Y de repente Que te entierra Las uñas ¿Te acuerdas Cuando se enojaba? ¿Qué te decía? Ahorita que lleguemos A la cosa ¿Te acuerdas? Pero te enterraba Y luego yo por cagante De que lleguemos Y tú nomás así No, yo le decía Pero mamá ¿Por qué me pellizcas? Ya, mamá Vas a verlo, Alejandro Vas a verlo, Alejandro No, mamá Es que no te pongas así, mamá Yo más por cagarte Sí, sí, ya Pero mamá ¿Por qué me pelas los ojos? Sí, sí, sí ¿Y por qué rechina los dientes? ¿Por qué me pateas Abajo de la mesa, mamá? Estoy siendo imprudente, mamá ¿Quieres que pare, mamá? Nomás así Mocos No, hombre Llegaba a la casa, cabrón No, ahí sí nos perseguía Sí, sí Y luego de repente Era así De que manotazo, nalgada Y así Hasta que llorabas Y lo llevas creciendo, güey Y luego de repente Ya ni siquiera A ver, la van a afunar Más a la señora, güey Sí, ¿verdad? O sea, ya la ten de bajada Como su puerquito En Twitter, güey Ya con la que No, Brenda Besares Abusaba de sus hijos No, a ver Sí, la nota Crecimos muy bien Ojo Si sale alguna Una cosa amarillista Nada más quieren vender Crecimos muy bien Es más, haga la nota amarillista Los ordeno Les ordeno que lo hagan Literal Pues no, por ti es que decirlo Fuimos abusados por Brenda Besares El clip Físicamente Nada más vamos a sacar esa frase No, no se crea, no se crea No, no, cancelado Canceladísimo Sí Cancelo Funa Sí, ya déjame a mi mamita en paz Sí, no Es una Es una excelente madre Les voy a decir algo Les voy a decir algo Durante el proceso judicial Ella siempre estuvo Protegiéndonos O sea, tuvimos una infancia Pasada de lanza No crean que tuvimos así una No, nunca Eso a lo que trato de decir Es que fueron contadas veces Y fueron porque sí Nos pasábamos de lanza No, porque éramos unos hijos De su puta madre, güey Por eso nos pasábamos de lanza Sí, claro, güey Oye, este cabrón Tenía una pistola de BB gun, güey Con un sniper Y se ponía así arriba En el techo A dispararle a los vecinos, güey Con BBs, güey Con sus amigos O sea Ya me entendieron Porque de repente Me vas a decir Les metiendo unos chingazos O sea Si éramos unos diablillos Ahí castrosos, güey La verdad Sí, me escondían los arbustos Con el pistola de BB gun Y pasaban carros Y yo de que según yo escondido Les disparaba Pa Hasta que una vez Una vecina así se encabronó, güey Pues claro, güey Le disparé a su Carro, güey Imagínate que se acaba de agencia Y un pinche hués cuerco gastoso Con su pinche rifle de postas, güey Pero puesto Le pega a tu coche, güey Puesto como soldado de sniper, güey Así Así Acostado, güey Y nada más así Pa Y según tú O sea, según yo no me veía, güey Según yo estaba Güey Me fui a ver Me fui a ver desde la perspectiva Donde disparé Se veía todo, güey Pinche huerco pendejo Así con un arma, güey Le va a todas manejando Y Oh, no Oh, no ¿Qué hago? Así me echó Me va a disparar como que Ah, ¿qué hago? Ah, ah, ah Ahí se la pasó Jete Se la pasó de la chingada, güey Y este Y pues obviamente Se bajó Timbró la casa, güey Este Yo en chinga me bajo Me acostaba con un amigo Corrimos, güey Escondimos de que las divigones Y según nosotros, güey Nos servimos cereal Nos sentamos a ver de que Zapping Zapping Y tiembra al vecino Ay, no la vi, señor Estaba echando Y me echó Con Crispies Viendo Zapping Zapping Se lo juro Ahí te va la cena Ahí te va la cena Güey, todo culiado Guardo las pistolas Le digo, vato Prende la tele Todo descarado, güey Prende la televisión, güey Empiezo a chingar un cereal Según yo Para que se vea más como Que llevábamos tiempo haciéndolo, güey ¿Sabes cómo? Y este Nada más escucho de lejos Como mi mamá Abre la puerta Si no sé qué Y le escucha ¡Hala! Y nada más así Ya valió, güey Entra Así ¡Tah! Y nada más así ¡Ah! Así de que así, que así ¿Qué pedo de qué? Aparte de que Tartando según yo De sordearla De que ¡Qué chingados! ¿Dónde están tus vivigones? ¡Dámelas! La chingada Te las voy a quitar La fregada Y nada más así Y según yo, yo sordeado ¿Qué pasa, madre? Estaba aquí disfrutando De un cereal Estaba en mis aposentos Disfrutando de una dulce De un dulce trigo Ah, ya no me lo que le pueda servir Bella dama ¿Sabes cómo? Y no, güey Pues obviamente me Dieron mi madre Totalmente recibido Y tenía que, güey Ahí tenía como unos Nueve años Diez años, güey A los cinco años Me gustaba robarme cosas Voy a aceptarlo en este podcast Yo chiquito era muy kleptomano ¿Eras kleptomano? Me valía verga O sea, realmente ¿Pero qué eran? ¿De Oxxos? No, no O sea, de mercancía O sea, de donde ya Topé el límite, güey Fue en el señor Frox Tenía seis años Y ahí llegaste de qué A tu borde de De locura, güey De criminal Llego con los bolsitos llenos, güey Y de repente mi jefa Llego al hotel Y me dice ¿Y esto? Y empieza a sacarme así todo ¿Y esto, cabrón? Ah, te empezaste a robar Un chingo de cosas, güey A ver, güey ¿Cómo se los tenía? ¿Cinco años? Es que yo empecé a los cinco De que me... Ah, ya, aparte me encanta Como si fuera una historia De rehabilitación No, es que yo Yo empecé a los A los cinco años Y es como si fuera una historia Como que lo he dicho, güey Y ya creo que es hora de decirlo O sea Sí, para que te conozcan más Sí, 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 o sea Pues sí Si éramos unos hijos De su puta madre O sea Sí, bueno O sea Entonces mi jefa Empecé a sacar cosas así De la mercancía del señor Frox A ver, pendejo Vamos a ir a que la regrese En este momento Fuimos hasta la tienda, güey Una disculpa Mi hijo se llevó esto Aquí está Tra, tra, tra Y vas a ver Cómo te va a ir en el hotel Cabrón regresando, güey O sea ¿Te acuerdas de nuestros amigos De Los Ángeles? Cuando vivíamos allá Que... Ah, güey En ese Super 7 Víamos el Super 7 Y yo me robaba cartas De Yu-Gi-Oh, güey Y le sabía Le agarré el paquete Mira, hasta atrás Las abría, güey O sea Hijos de Mario Besor Son unos delincuentes Güey, güey O sea, me valía No sé Me valía madre, o sea No, pero a lo que me refiero Es que sí nos pusieron Estrategia O sea, no, no, no Estamos contando Por qué nos daban De nuestra madre Sí, o sea Estamos contando El por qué Sí nos daban de la madre Y cómo somos hombres De vida en este momento Pero porque también Si éramos O sea, no conociamos Los límites En algún momento, güey O sea, ¿sabes? Sinceramente Es que antes de los 18 años Vamos a hacernos todos madre Se nos hacía fácil Como que, güey No hay cárcel de menores Vamos a rocanrolear Sí, vamos a hacer lo que sea Danizuco, vaselina O sea, los rebeldes Sin causa O sea, ¿sabes? Tú que me ves, señor Sí, sí, sí Pum, así Ay, nada, no Pero sí Nuestro papá es Mario Bessares, güey Ay, sí Después de contar Robamos Sí, sí Y robamos Y Matamos Agredimos Y robamos Abusamos Fuimos niños, güey Fuimos niños Hicimos travesuras Sí, las mamás de la cuadra De pelearte con los detrás De la otra cuadra Jugar guerritas de agua Meterte a botas de basura En la escondida Darte en la madre Darte en la madre Por un partido de soccer, güey O sea Sí, güey Porque le hice a tu Una vez que me peleé Porque le dije a su mamá Tenía pito, güey No mames Y ahorita ya no puedes hacer eso No, no, ya no Ahorita ya no puedes volarte No, no, no No, ya Ya se acepta Es que Eran los noventas No me funen, güey Eran los noventas Crecí con MTV de los noventas O sea, también O sea Crecí con Facundo O sea Vean Jaime Duende Por el amor de Dios Güey, que porque hace poquito Me metí a ver Jaime Duende Otra vez Está funablísimo, güey O sea Eso sí es humor negro Y no mamadas, güey No te voy a mentir Si me da risa O sea Güey, es una joya Disculpa, es una joya Lo hace muy bien A mí me encanta hacer sketches Como pueden ver en mi contenido Y yo entiendo la comedia Cuando es de sketch Cuando es personaje Porque es evidente Que es un performance Pero ya cuando tú lo dices Como si fuera Una opinión O un ideal O algo que quieres Como que pasarle a alguien Para que lo influencies ¿Sabes cómo? ¿Sabes por qué amamos la comedia? Porque El bufón En la época medieval Era el único que se podía reír Del rey en la corte Y decir las verdades del rey En forma de broma Sin que lo mataran Sin que lo mataran Y le cortaran Ahorita, por ejemplo South Park Rick and Morty ¿Qué más te gusta? Padre de familia, güey Chumel Torres, güey Si me explico O sea Adrián Marcelo, güey O sea Hay gente Que lo hace tan ácido Para mostrar verdades Que existen en la sociedad Que nos duelen Y por eso a la gente Le cala, güey De cierta manera, güey Pero siempre hay que decir Que es broma, güey Siempre hay que decir Con presidentes Con los católicos Con todos Celebridades Pero ¿saben por qué? No los pueden demandar No pueden hacer nada Y siempre se meten Siempre se fundamentan Con la enmienda De libertad de expresión Porque la verdad La llevan al Porque la llevan al límite, güey ¿Se me explico? O sea Al final Vean todos los episodios De South Park Empiezan normales Y luego de repente Caótico Y luego de repente ¡Pah! Se van al mame Que dices, güey Este pedo Ni puede pasar No es real No es real Y aparte al principio Sale una Una leyenda Este programa Si no es necesario Las bolsas salen Por los imitaciones Si debemos su contenido Debe verlo Deberos meter Esa leyenda Al principio De este podcast, güey ¿Qué? Pero sí saco Véalo en punto 5 Para que vean lo que dije Sí Pero bueno Tomando en cuenta De que pues es Que queramos platicar Un poco de nuestro contexto De cómo nos llevamos nosotros Cómo nos llevamos con nuestros papás Que también son severos También como son amigos También son severos Todo el rollo Son padres O sea, la jugaron muy bien Son excelentes padres O sea, lo hicieron muy bien, güey O sea Tomando en cuenta eso ¿Crees que tu infancia fue O sea, nuestra infancia Fue increíble Fue diferente a la de los demás? Sí ¿Por qué? Porque tú O sea, güey Éramos niños ricos Punto Sí O sea, teníamos choferes Teníamos nanas Teníamos un cuarto de juguetes O sea, literal Nacimos en cuna de oro Nacimos en cuna de oro Éramos Fuimos nepo babies privilegiados, bro Entonces Nepotismo Y nuestro jefe nos dijo Desde que teníamos Desde que éramos morros Ustedes No son como los niños normales Los van a bulear en la escuela Les van a decir cosas Pero recuerden Ustedes están del otro lado Entonces No hagan caso ¿Ok? Y realmente como que siempre Bueno, yo siempre crecí Con esta era de superioridad No te voy a mentir, güey O sea Sí, de hecho sí se siente De que sí lo siento desde aquí Es más Lo huelo, güey O sea, ojo Siempre fui humilde Siempre fui barrio Siempre fui O sea O sea, la meta No, pues diste las cosas Como son, güey Nada más simplemente Me estás preguntando Cómo fue mi infancia Cómo fue mi infancia Y yo creo que sí Estuvo bien verga O sea, los 150 Pokémons, güey Todos los Nintendos que quería O sea, ¿sabes? De tu parte O sea, viste la parte De la accesibilidad económica Y la parte De los beneficios de la fama Eso me gusta mucho Pero también Lo contrario, güey Que también te digo O sea La parte que tú dices De que acuérdate Que no van a ser niños Normales Que no son niños Normales ustedes Por el hecho De que sí Éramos muy juzgados Donde más me pegó Fue en preparatoria Creo yo Sobre todo con mis exnovias Y con mis amigos ¿Sabes? A ti te cortaron, ¿verdad? Empieza ya a tener ¿Qué? Te cortaron exnovias Por eso Sí, una exnovia Me cortó de hecho Por eso O sea, porque la familia Supuestamente que su abuelita Era Su abuelito fue procurador Una cosa así Y él juraba Y perjuraba Que Mayito lo hizo Entonces por ende La familia Lo juraba Hasta la coca Y la abuelita Le regaló El libro de mi verdad De este güey Era un Sí, yo leí el libro De Jorge Gil En mi verdad Y no Está en la verga Está en la verga, señora Esa es tu Fuente Fuente De Ortiz Y Y castraban tanto A mi exnovia O sea, salíamos al cine Y Mi ex suegra Le marcaba Cada cinco minutos O sea, ¿qué haces? ¿Y por qué? Literal Literal, güey Entonces Y en fiestas también De repente No sé, o sea Cuando me peleaba Siempre era Eres un hijo de reo Eres un hijo Hijo de payaso Hijo de comedia Lo que nos comentan siempre Sí O sea, crecí con eso, bros O sea, y Vivía la madreada Y aprendía a madrearme Y de frente aparte Sí, y aprendí a madrearme Con la gente Y aprendí Verbalmente Y físicamente O sea, ¿sabes? O sea, no, no Nunca Nunca nos dejamos Eso sí Mi jefe siempre nos dijo Nunca se dejen Nunca Nunca O sea, si te buscan Peléate Nunca te pelees Pero si te buscan Y quieren No te dejes Dales en su madre Dales en su madre, güey O sea, él decía Yo prefiero pasar por ti En la dirección Que llegues todo verguiado A la casa como Snoopy, güey ¿Sí me explico? O sea, el Snoopy todo verguiado ¿No has visto ese meme? No, no lo he visto Búscalo, está bien chido Este, oye ¿Y en qué momento Te diste cuenta tú Que tu papá era famoso? O sea, que nuestro papá, pues Cuando estábamos En las plazas, güey O en los restaurantes Y me llegan a pedirles fotos Y me llegan a pedirle autógrafo Y a tal grado Que yo decía Ya, déjale a mi papá Tú se celabas mucho a mi papá Yo me acuerdo Sí Era de que ya, no, no O sea, hay tiempo para todo O sea, ya, ya vamos a comer Ahorita regresan Ah, pues tomando en cuenta Imagínate, güey Están diciendo que ahorita Mi jefe cobra mil pesos la foto Pues, ¿por qué crees Que tenemos tan buena educación Y buena casa y... Porque son de puro saludo No, no me ames A ver, ojo Mi jefe nunca va a cobrar foto ¿Ok? En la vida El que dijo e inventó eso Te apesta el fundillo, hermano Y te falta terapia Es todo lo que te voy a decir Y qué ignorante eres La verdad Eso es ignorancia Es una persona muy ignorante Sí, sí, sí Lo siento mucho Pero tú te acercas con mi papá Y se hacen las filas Para las fotos Y mi papá no se mueve de ahí Hasta tomarse la foto Con la última persona que lo quiere Mi jefe siempre ha sido humilde, güey Siempre O sea, yo creo que Si por algo me mantengo humilde Es por ustedes, güey O sea, si no yo me hubiera volado Sí, ¿verdad? Tú sí te hubieras tirado Güey, yo hubiera sido cañe, güey Cañe hueso O sea, yo al chile, güey O sea Creo que voy a tener que atelizarte Cuando te pones así De que bien elevadito Creo que voy a tener que enseñarte una lección Creo que ahora sí Ya valiste madle Oye, pero sí Como te digo Yo me di cuenta Que mi papá era famoso También igual Con todas las fotografías Porque de verdad Nos íbamos de viaje Nos íbamos a un chorro de partos Cuando salíamos a comer Incluso ya pasa Este, que Que llegaba la gente Y ¿Me puedo tomar foto contigo? Claro Y se levantaba Lo agarraban comiendo Todavía tenían la La imprudencia De interrumpir a mi papá Cuando estaba en plena comida De De Su sopita O no sé ¿Sabes cómo? Disculpe ¿Puedo tomar fotos? Claro Y lo suelo Porque mi papá siempre nos ha dicho O sea, siempre nos dice Se lo debemos al público Se lo debemos al público Yo soy del público Nunca Todo lo que ustedes tienen Es gracias al público Nunca hay que patear el pesebre Exactamente O sea, mientras venga Hay que ser agradecido Si hay que aprovechar eso Este Ay, si te iba a decir algo Relacionado con eso Se me fue Chingado Pero Sí O sea Te digo Tomando en cuenta eso Sí nos dimos cuenta Con las fotografías que se pedían Y que tuvimos que aprender A ser pacientes Ah, ya me acordé Y sobre todo también Sobre los favores que nos hacían O sea Ya cuando iba creciendo Y cuando empecé a comer con mis amigos Al cine Pues de repente me reconocían Por ser hijo de Mayito o algo Había llaves a puertas Había puertas abiertas O sea, y me daban cosas gratis Y podía conocer a gente Muy fácil Backstage Backstages Los antros O sea, en general Nunca batallamos para entrar A ningún club O ningún restaurante O sea, ya sabes Sí, que no nos podemos quejar O sea, no nos podemos quejar Realmente O sea, pudimos Pudimos ondular En ambos mundos Tanto en el mundo de barrio Sí Como en el mundo fifí Y creo que eso como que también Nos hizo darnos cuenta En la posición que estábamos ¿Sí me explico? Porque ojo Venimos también de familias humildes Tampoco somos de familias de abolengo Realmente Somos new money Somos new money Somos nuevos ricos O sea, la neta Lo aceptamos Antes de mis papás Pues sí veníamos O sea, de una clase media Media baja O sea, sabes Pero Gente humilde Gente humilde Y pues sí, o sea Realmente nunca fuimos de dinero Nunca fuimos de dinero No tenemos una No somos un Zambrano No somos un Garzalagüera No somos este Un este De la Garza De la Garza Un Clarión O sea, sí No tenemos una empresa Realmente nuestro patrimonio Es por eso que nos han colgado No, güey Es que nuestro patrimonio Es lo que nos dejan nuestros papás Fue esta fama Esto, o sea, el arte O sea No tenemos empresa Somos bohemios Exactamente Somos artistas Somos gitanos Somos gitanos Vivimos del arte O sea, hay En constante movimiento Nuestros padres nos enseñaron A vivir del arte Y cómo explotar eso Entonces Sí, creo que Por eso somos diferentes O sea Hay un speech Que me gustaría que vieran Que es de la película De la autografía De este ¿Cómo se llama el güey? Este Jeffy Dahmer Este Spielberg De Spielberg ¿Cómo se llama? Steven Spielberg Ah, que sacaron como una película Sacaba una película Autobiográfica No la he visto, fíjate ¿Tú la has visto? ¿No lo ubicas? Comenten si ya la vieron Y si les dejó algo No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es como el apellido Que se llama De Spielberg Pero le inventaron ¿Cómo que se llama? De Silverman O de No sé qué Algo así Ok, vamos a Es un apellido Es de Steve Spielberg Es de su vida y de su historia Entonces Había un tío Que él tenían Que le O sea, su familia Siempre fue de dinero Siempre fue de ¿Cómo que eran judíos? Algo así Pero siempre fue Es su apellido judío Sí, entonces Eran de dinero Tenían todo Eran empresarios Tenían todo Y él quería dedicarse A hacer películas, güey Desde chiquito Él pintaba a sus hermanas Y pintaba a sus hermanos Y hacía guionas Y hacía sus desmayas Todo el rollo Y la familia No le gustaba eso, güey Y había un tío Que lo tenían como marginado Porque el güey Se dedicaba a ser artista, güey El güey Se dedicaba a tocar Guitarras en bares A contar chistes En no sé dónde Vivía bajos de puentes De repente, güey Se entregó 100% al arte Entonces Le tenían prohibido mucho Juntarse con su tío, güey Entonces Un día En poca navidad El tío toca la puerta Y sin invitación De que Digo A visitar Al papá O la mamá Que era su hermano O hermana Y así como Sacados de pedo Y le dicen a este güey Así como que No puedes hablar Con este güey Está loco De que te va a pirar De que Todo lo que te va a decir Ni le creas O sea Y tú así de Pues este güey así como que Ah, qué pedo Entonces Él obviamente Pues no le gusta como que Seguir lo que le dicen los demás Quiere vivir su experiencia propia Entonces Va con este señor Con el tío Y le empieza a platicar De que Oye, qué onda Porque te dicen tanto y así Y así Es que me quiero dedicar al arte Y así Me da mucho miedo Y le dice Ah, ok Tú te quieres dedicar al arte Tener entendido Que la gente te va a criticar Que tus emociones Te van a ganar Porque tú vas a tener que Sentirlas al máximo Para poder expresar el arte Vas a tener que vivir Abajo de un puente Vas a tener que vivir En constante movimiento Eres gitano Y nadie lo va a entender Tienes que ir a la locura Y descender Para traerte un cachito Y interpretarlo Ya sea en una pieza musical En una litografía En un guión En un guión En un plato de comida O sea, pero Sí te entiendo O sea Sí, entonces Es eso Ya cuando se dio cuenta de eso El Stephen Spirit dijo No, no es que esté loco Es que él realmente entiende Cómo funciona el arte Y que pues le hizo caso Imagínate al loco Entonces Pues sí Venimos de eso igual Entonces mis papás Fueron esa Esa oveja negra De ambas familias Que hicieron lo que Lo que no deberías hacer Mi padre de los Rodríguez Mi madre de los Jiménez Y quisieron romper Maldiciones Y formas de vivir De nuestras familias Güey Que eran Un futuro mejor Para nosotros Así como queremos Un futuro para nuestros hijos Algo mejor Creo yo Y haciendo lo que más les gusta Yo quiero que mi niño No nazca con un jet privado Güey Sí De que tenerlo Ya güey Que tenga todo resuelto Ya Pues no No resuelto Pero que no No atreveses Sufrir estar en aeropuertos Porque sí son horribles O sea Yo sufro mucho en aeropuertos No definitivamente sí Son horribles No hay carro Viajar en carro es peor Fíjate que prefiero a veces ¿Eh? Viajar en carro O sea Mínimo tienes tu libertad O sea Es que en el aeropuerto Eres como un ganado O sea Te dicen a dónde ir A qué hora Cuando ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí Pues güey Creo que tendríamos que compartir Ese pensamiento En otro podcast Sí, sí, sí Pero bueno Sí, venimos de eso Entonces por eso mismo Pues podemos justificar Pues eso, ¿no? De que no somos niños normales Nunca fuimos niños normales Al contrario No te confundas Si me vas a la calle Güey No me saludes Porque no somos iguales Hay un chenvolado Güey Nada, no somos familia Panista tradicional Este Somos más como Morena o así Oye Que ha sido Lo más Lo más gracioso Que has presenciado Con algún fan De tu papá Nuestro papá El caballero Que le regalaron El que está en la sala ¿El caballero? Hay un caballero en la sala Un caballero Montado en su caballo De un caballero medieval ¿Cuál es la historia? Que ese caballero Le recordaba A mi papá El señor Y se la compró Para regalársela Porque ese caballero Le recuerda a él La vez que estuvo en la cárcel Y como pudo Pues estuvo una dark age Como un caballero Una época oscura Ay sí, güey Te lo juro, güey Entonces ese caballero Tiene ese lore ¿Sabes? Estrechido Ese es el lore Del caballero abajo Está abajo, ¿verdad? Sí Pues igual, mira Aquí Ahorita tomamos una foto Y aquí se aparece, mira Pluk, edición A este caballero Con madre Ok, sí Vamos a confiar Estar con madre Que no le hicieran caso Y que se viera como pendejo No, no, no Pero yo confío en el poder De la edición de Abraham Mira Pluk Ahí está la foto otra vez Y se la pongan aquí Pero sí Yo que he sido lo más Raro que he presenciado Con un fan de mi papá Fíjate que nunca me había He hecho esa pregunta Creo que yo nunca Creo que nunca hemos convivido Tanto con un fan Bueno De que la innombrable Que no la vamos a mencionar En el podcast ¿Quién? No diga nada No diga nada No diga nada No me sé de nombres Ni de sin directas No Es que te voy a decir algo Como que siento que pertenece A esos mugrosillos Que empezaron a hablar A nosotros Mal Mal, ¿sabes? Cuando les dieron foco Sí, como ese pelón enano Y así O sea Sí, claro, claro Sí entiendo Sí entiendo Ahí déjalo Ahí déjalo ahí Vamos a conquistarlo después Sí, bueno Lo más raro que yo he presenciado Es De manera metafórica Que alguien se haya involucrado A nuestras vidas Que le hayamos abierto la oportunidad Y luego se haya como que Creído unas historias Y luego Haya como que Abusado de poder Y luego como que Se haya ganado Como que Le decimos la confianzas La confianzas Rima con Sí, sí, sí No, no, no No digan nada No digan nada No es un directo No quiero que sepan Pero sí Yo lo más triplado que he tenido Ha sido eso Que después tuvimos Que ver la manera De cómo Sacarla O sacarlo De nuestra vida Porque sí estuvo bien Bien tóxico Bien tóxico Vean la película de Selena No Ya Aquí déjalo Ok, ya Gran parte de su vida familiar Se vio afectada por la fama Pues en la familia no Fue más con la gente exterior O sea Y sobre todo cuando entras A círculos cerrados Como San Pedro ¿Sabes? Y sí Porque ahí todo Tiene que ser ideal ¿Verdad? Y más bien Pues tienes que tener Una buena reputación Sobre todo aquí en San Pedro Pues a mí La familia Bueno El hermano de un gobernador Importante Me corrió De su casa Por lo mismo No voy a decir nada Pero sí estuvo de la verga Sí saco O sea como que intenté entrar a varias razas Así como que en mi prepa Y así Y varios No nos corrían Porque decían No queremos verlos con ellos O sea no queremos que su imagen sea manchada O sea es que automáticamente Yo lo que yo pensaba era Si se juntan conmigo Voy a manchar la imagen de ellos Porque mi imagen está manchada Y está Este de cierta manera Como afectada Entonces No te quiero Inclusive tú ya pensabas De que güey No te quiero jalar A mi vida De chismes y de cosas Porque también Te puedo manchar Sí de hecho De hecho muchas chavas También conmigo No anduvieron conmigo Por lo mismo que su mamá Le decían Es que vas a entrar Al ojo público O sea Van a hablar de ti Van a hablar de nosotros Ahora Fíjate que creo que ahorita Estoy llegando a pensar güey Que al igual Y fue por eso O sea yo en mi En mi autorreflexión güey Este que fue por eso Que nos llevamos mucho Como amigos Nosotros en familia güey Porque de cierta manera Mi papá No tuvo amigos Nos dimos cuenta Que no podemos confiar afuera güey Porque insisto No somos iguales cabrón O sea Somos Kardashian mexicanos güey La gente te va a odiar Este pinche podcast güey Estoy jugando Soy súper sarcástico A veces A mí ya me cagó el palo Ya lo quiero madrear A veces piensa la gente Que soy estúpido Por mi sarcasmo Que a veces llega a ser muy grande Pero ojo Si lo soy Si lo soy Ok Ojo Si lo soy Este Pero si Acabo de pensar eso güey Que por eso mismo Tenemos una relación Como amigos Bien cañón Con mi familia Porque como Mi mamá fue muy rechazada Por amigas Mi papá fue muy rechazado Con amigos Tú por amigos Yo por amigas Por amigos Etcétera Y todo el rollo Tuvimos que forjar Esta relación como de raza En nuestra familia No nos dimos cuenta Pues como dice Phil Collins Tu vida está con quien Tú amas más güey Entonces Encontramos nuestra tribu De gorilas O sea sabes Sí literal De simios O sea nuestra tribu de simios Entonces por eso mismo Nos llevamos como nos llevamos Y todo También Porque no somos normales No somos una familia ejemplar No somos una familia tradicional No somos una familia Somos una familia Que resulta que Somos una familia Y ya Resulta que aprendimos Cómo convivir O sea es como A nuestra manera Y a nuestro amor Somos una familia funcional Y ya Junto O sea Como por donde lo quieran ver O sea Oye Y de cierta manera Bueno aquí pregunta ¿Cómo era liderar Las expectativas De los demás Al ser hijos de Mario Y de Brenda también Porque mi mamá también Es una figura muy importante Realmente no me No me importó Mucho la expectativa De los demás Como que siempre fui Que quiero yo Para ser feliz Como que mis papás No nos pusieron expectativas Y eso generó Que la de los demás Nos valía la madre También Y creo que también ¿Sabes con qué me siento Muy identificado? Con la historia De Siddhartha Gautama ¿El Buda? Sí Soy muy ignorante Bueno Es un vato Es un vato Que básicamente Creció príncipe Con cuna de oro Y que el papá Lo tuvo amurallado Durante mucho tiempo O sea Con todos los lujos Y el mundo Y cuando salió A ver la enfermedad Cuando salió De las puertas del castillo Para ver la enfermedad Para ver la tristeza Para ver la pereza Para ver todo lo que estaba pasando El sufrimiento realmente humano Fue cuando se liberó de eso Y el güey decidió Mejor explorar el mundo Y deslindarse de todo eso Para convertirse en iluminado Esa es la historia De Siddhartha Gautama De cierta manera Yo me siento identificado Con esa historia Porque dentro de mi familia Siempre tuve mimos, cariños Fue un niño muy mimado Fue un niño muy consentido Es que te voy a decir algo A ti te tocó el prime de mi papá A mi mi infancia Me tocó mi papá en la cárcel Entonces vivimos de infancias Completamente distintas No me dijeron que no Muchas cosas Entonces cuando salgo al mundo real Y me doy cuenta Cómo está todo Maduro muy rápido En ese sentido O sea Es que tú fuiste primogénito O sea Algo que sí te puedo envidiar Es que tú sí fuiste muy mimado O sea Cosa que a mí también Pero No me pudieron Prestar la misma atención Que te prestaban a ti Por el hecho de que Estuvieron pasando problemas Mis papás ¿Sabes cómo? Pero independientemente Pero duros O sea Yo sé Pero como quiera Fuiste mimado O sea Yo Mi percepción También te daban Todo Pero yo sentía más De que Te daban todo Independientemente O sea sí Pero sentía más el cariño Así de No tengo tiempo para ti De que te lo voy a dar Por medio de cosas Que te gustan a ti Claro O sea A lo que me refiero Es que siempre Nos construyeron un mundo Para tener una infancia Increíble O sea Esa es mi percepción En base del consumismo En base del consumismo Norteamericano Pero pues ¿Qué te digo? O sea Fuck yeah Fuck yeah Me mamó No me quejo No me quejo Porque Te digo Me daban un chingo de cosas O sea Cada Navidad Era esperar Un pinche Playstation Una bicicleta Pasada de lanza Éramos Éramos chico En la cuadra ¿Sabes? Llegamos con nuestra pelota nueva De que cagar el palo ¿Sabes? ¿Qué te dieron? A mí una pelota nueva Y a ti El 10 Ultra Mega 3000 ¿Tú no lo tienes? Puedes hablar con Mario Personalmente No pero Aquí yo con todo esto Que al momento que yo salí De mi burbuja Y empiezo a darme Putados en la vida Maduraste Eso me da Una percepción de No quiero cumplir Expectativas de nadie Porque Para mí ¿Qué es felicidad? Si ya Ya experimenté Tener abundancia Desde que estoy morro Y hacer lo que yo quiera Y no tener límites Y aún así no soy feliz Y eso era un niño De De 9, 10 años Y me explico que me pegó eso ¿Cómo puedo ser feliz yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo ser yo para ser feliz? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué me merezco esto? ¿Por qué no me merezco esto? ¿Quiénes son los Illuminati? Beyoncé ¿Qué pedo? Sí, sí, sí Empecé a meterme agujeros de conejo ¿Mi papá lo hizo o no lo hizo? Desde muy morro Que me dieron Que me dieron como ese criterio De No me importan las expectativas De los demás Si estoy buscando yo ser feliz ¿Con qué puedo ser feliz? Claro, claro Primero fue Ok, voy a estudiar derecho Para poder este Sacar a Poder Ayudar a mis familiares Y que un niño no pase Lo que yo pasé En su momento Porque eso siempre me generó Una impotencia Una vez que entendí Cómo funcionaba la Matrix O sea, con el derecho y todo Me di cuenta que tampoco era feliz ¿Sabes? ¿Por qué? Porque me di cuenta Que iba a joder a la vida De los demás Por medio de demandas O por medio de actos jurídicos Y que a veces no tomo Tiene la razón Exactamente A veces la verdad No es absoluta Hay escalas de grises Y tienes que tomar un bando Exactamente Y eso está culero Entonces Cuando me di cuenta de eso Dije No soy feliz ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y me fui a la música Por eso soy DJ Por eso me fui Me permití irme a la locura ¿Sí me explicó? Entonces creo que si las expectativas Nunca fueron en mí O sea, todo esto es el contexto Para decirte que me valen verga Las expectativas Básicamente Y que loco Yo de cierta manera También mi mamá siempre O sea, mi papá Y mi papá Y así Nos dejaron brillar bien cañón O sea, de que nos decían ¿Quieres hacer esto? Órale, te apoyo ¿Quieres hacer lo otro? Te apoyo ¿Quieres hacer baterista? Ok, te compramos la mejor batería Y el mejor maestro Y le vas a dar Y sobre O sea, siempre Lo que queríamos hacer Siempre nos apoyaban Y nos daban los mejores materiales Y recursos Para que pudiéramos explotar Esa creatividad Y luego lo dejábamos Y lo vendían ¿Sí? Literalmente Y cambiábamos de cosa Y hacíamos otra cosa Y hacíamos otra cosa Pero siempre fuimos niños Que siempre nos mantuvieron creativos Eso, o sea Y también deportistas Y ojo Nunca se nos dio Tratamos Natación Taekwondo Fútbol americano Este Béisbol, güey ¿Qué quieres? ¿Sabes cómo me decían En el americano En Pumas? Estrellita No, a mí la porrista La porrista A mí decían estrellita Porque nada más Servía para actuar Y el arma secreta Es que me dan miedo Los golpes Cuando salí a jugar Mis ocho jugadas O sea, obligatorias ¿Sabes? O sea, yo era una vasca En americano Y nada más te metían Porque si no Mi papá se imputaba Porque no te metían Y cuando entraba Mi papá gritaba Ya va a entrar el arma secreta Aquí anotamos señores Y ya entraba Se saludando Ya sabes Y luego de que Deja todo eso Empezaba el partido Y todo el rollo Estuvo y se ponía A recoger piedras Eso fue en el soccer Al principio O sea, en el kinder O sea, en kinder Jugaba soccer Saludos al profe Salvador Si me está viendo En el Princeton Que ya no existe Mi colegio Ya no existe Pero me ponía A recoger piedritas Y a recolectar insectos En vez de jugar O sea, en el soccer Y luego Me llevé a la banca Y cuando jugaba Me ponía a recoger piedritas Y a saludar al público A saludar al público Esta piedra no la tenía ¿Ya vieron? Y luego nos metimos a béisbol Y me cae una pelota en la cara Y dije Ya no Ya no, a la verga Ah, güey Yo me enteré que el fútbol americano Era de contacto Y dije No, no, jalo No, no Yo estoy bien Estoy muy bien Pero jugaste y quedaste campeón Aparte La única temporada Que jugaste y quedaste campeón Que entré, güey Y fui banca Y fui a Guador 3 Ahí sí Fui en el plazo del aguador Del aguador Del aguador No, jugaba de free safety El chico de las toallas Estaba en Pumas Jugaba free safety Era el número 30 Literal Y me metían Era el Güey El arma secreta Literalmente Cuando iban ganando De que Por un chingo me metían Y yo nada más salía Y siempre cuando había putazos Yo me quitaba, güey Aparte el free safety Supone que debe de agarrar Que debe de agarrar Al corredor Cuando se les escapa A los demás, güey Entonces va corriendo el pinche El pinche corredor Y yo me decía Pendejo, güey Ay, ay Me tiraba, güey Para que no me pegaban Para que no me pegaran Eso es muy demure de tu parte Súper, ¿verdad? Muy demure No, yo dije No, no jalo Pero después Cuando llegó prepa Llegó todo el rollo Empecé a sufrir bully Por lo de mi papá Y todo el rollo de así ¿Y qué pasó, güey? Que ya me buscaban pleito, güey Y yo que te decía, güey Ya, chile Prefiero agarrarme a putazos, güey Que andar ahí Inventando qué decir O cómo manejarlo Y luego qué pasó Y luego un desmadre No te cuento Pero sí Como nunca me pusieron expectativas Pues sí Yo sí me metí en muchos pedos, güey Y tal Y me dijiste Tú me cuentas todo eso Yo realmente Tú decías Ah, no quiero que un niño Pase lo mismo que yo, güey Y por eso me metí a estudiar leyes Y así, bueno Yo entendí Ah, la verdad Es lo que la media dice, güey Entonces yo debo de entender la media ¿Sabes? Y por eso me metí a estudiar comunicación Que tiene que ver con todo lo de radio Con todo lo de televisión Redes sociales Todo el pedo Porque tú controlas la narrativa, güey Entonces a saber eso Imagínate Si lo de mi papá, güey Lo pudieron meter al bote Justificándolo con pura narrativa Del gobierno Entonces yo decía, güey Si yo puedo controlar la narrativa Y la media Y todo el rollo, güey Y usarlo a mi favor En pro De cierta manera Que sea de amor, güey O sea, no de que causar De que usarlo de manera malvada ¿Sabes cómo no? De que usarlo de amor para el bien Y así Todo va a estar bien Y voy a proteger a mi familia Voy a poder, este Guiarlos para que tus carreras Sean Buenas, güey Todas las productivas Entonces deja tú las expectativas Más que nada Las expectativas que nos ponemos A nosotros mismos Yo creo que es lo que más lidiamos Las expectativas que tú tienes Sobre ti mismo Y las que yo tengo sobre mí mismo Creo que es más Que lo que la gente tiene Sobre nosotros Definitivamente Y sobre todo también Porque la tengo miedo La tengo miedo a morirme No sé qué va a pasar Entonces mejor disfruto todos los días Como si fuera El último Sí, literal Como el meme de Jordi Con este Vamos a morir Pero hoy vamos a vivir Te voy a decir algo Hoy Te voy a decir algo que probablemente Te va a asustar ¿Cómo era? Nos vamos a morir Pero te voy a decir algo que también De que Pero vamos a vivir Vamos a vivir antes Antes Y se abrazan Güey Mi mamá Que esa conversación Siempre la tengo con mis amigos En los festivales Antes de una Antes del dulcecito ¿Listo? Nos vamos a morir Pero antes Vamos a vivir Oye Este ¿Qué más? ¿Alguna vez Este No, eso ya lo dijimos El trabajo de mi papá ¿Cómo era Alguna vez acompañaste a mi papá El trabajo? ¿Cómo era acompañado el trabajo? Era padrísimo Porque todos te saludan bien verga Y te quieren Quieren quedar bien Porque eres el hijo de Mayito O sea que hasta la fecha Güey O sea Llegué a Edemol Y todo el mundo Me trataba de maravilla O sea y muchas gracias Por la hospitalidad O sea siempre Sí, todo a madre O sea siempre cuando Llego a un foro de grabación O a un lugar donde mi papá Está involucrado Nos tratan Poca madre Güey O sea ¿Quieres un refresco? Aquí ponte ¿Cómo te sientes? ¿Qué pedo? Y nos detiene la gente A decirnos Oye yo admiro mucho a tu papá Lo quiero mucho Ah sobre todo Y también tu mami hermosa La quiero mucho ¿Sabes qué me llama la atención? Eso es cierto La energía no miente Porque a mí se me acercan Muchos señores y señoras De que diciéndome Es que mi hijo tiene autismo O mi hijo tiene Algún tipo de discapacidad Pero cuando escucha La voz de tu papá O de tu mamá Como que le brilla los ojitos Y se pone a verlo Y sonríe Y cambia su humor Nada más te quería Quería contarte esto Y cuando me cuentan Eso es como que Es que la energía de atracción Que tiene mi papá Y mi mamá Es muy grande Güey Y por eso también entiendo Por qué puede llegar A generar envidias Y resentimientos Y por eso la gente Nos comenta No es que no digan Que nos cae mal Tu mamá Porque Porque es envidia Porque es envidia De que no Es porque interrumpa Tu papá Y así No O sea güey Y aunque lo interrumpa Es su esposa güey Él se lo está cogiendo Tuvo dos hijos ¿Cuál es el pedo cabrón? Y le debe un chingo Y le debe güey Le debe O sea Tenemos que entender También Que mi jefa Estuvo mucho tiempo De mamá Estuvo mucho tiempo De guerrera De esposas O sea Nunca tuvo tiempo Para ella Como en este momento Entonces cualquier oportunidad También que tenga La va a aprovechar Si me explico O sea Y luego también salió El temach ¿Sabes? Tu ídolo A burlarse de mi papá A decir que Mi papá Que dice De que no Mayito De que No mi compa No mi compa Mira te voy a decir algo O sea Para empezar El tema fue Que fue que le regaló El premio A mi mamá Entonces está burlando De cierta manera Que pues es No conoce el contexto No conoce a mi papá Y te voy a decir algo A final de cuentas Si quieres estar en una relación Tienes que cimpiar Claro No vas a poder Mira Yo me consideraba Fan del temach No pero escucha Es que escucha Antes de que sigas El vato Lo que yo tengo entendido Es que su punto de vista Es que No sé si me acuerdo Muy bien del video Pero que mi papá Sentía que le debía Algo a mi mamá Y yo Sí Sí wey Sí Pues para eso Se lo está dando Pero lo dijo Como de manera Bueno no sé si yo Me lo tomé así Pero si Su mensaje era más Así como No chicos De que tú no le debas Nada a tu mujer Y no sé qué No sé Por lo menos Se quedan las cosas De contexto Al igual y sí Tener que ver el clip Otra vez Pero Es que te voy a decir El pedo ¿Por qué lo dejé De seguir a este vato? O sea A mí el temach Me sirvió Cuando yo corto Mi relación Desde cuatro años Wey Y estaba en la pinche Depra y todo Me empiezan a aparecer Los videos del temach O sea Cuando estaba empezando El vato Y me gustaba El mensaje que era Wey Quierete como hombre Valórate Ve al gimnasio Estudia Hazte una verga Ponte en modo Entrenamiento ¿Sabes? O sea Hazte más fuerte Para cuando llega Una morra indicada O sea Que tus mismas acciones Atregan a la gente Indicada a tu vida Y ahora Se volvió A un resentimiento O sea A las mujeres Creo yo A un Tú eres una verga Y que se chinguen las mujeres Sí O sea Puede haber muchas mujeres Aprovechadas Pero también hay mujeres buenas Y él lo hace ver O muy negro O muy blanco No hay áreas grises ¿Sientes que tú Que su mensaje Es específicamente Para Las personas Que están pasando Por mujeres abusivas O en general No Yo creo Yo creo que Sobre todo Es para los hombres Que han sido abusados Por mujeres Más que nada Ándale O sea Que han sido rechazados Que no pueden tener Una conversación sana Con una mujer Que no saben llevarse Con mujeres Que no han tenido Una interacción sexual Con ellas O sea Sí me explico Y por eso No respondí al tema De manera enojada Y así Porque dije Porque dije Güey A Chile Entiendo tu mensaje Entiendo tu punto Hay muchos esposos Que sienten Que Que le deben algo A su esposa Literalmente Y cuando la esposa No he hecho nada Por ellos Y que todo el tiempo Andas ahí La chingada Poniendo la cara Por tu esposa Y mi esposa Y simpiándole Y así Lo puede llegar A ver mal Pero la neta Cuando llega la indicada Lo que me refiero Es que ni siquiera Se siente como simp O algo culero Porque tú eres fan De tu mujer Exacto amor Exacto amor Yo esa relación La tengo con mi novia Y no me quejo En lo absoluto Porque es mutuo Ella es mi fan Y yo soy su fan Y yo también le regalaría Todo lo mismo Que mi papá le regaló A mi mamá Y ella también Daría lo mismo Por mí Y por eso mismo Pues me quiero casar con ella Y por eso quiero Tener una familia con ella Y por eso Ya tiene sentido ¿Sabes? O sea Y ese es el pedo Ahorita con el temach Que ya Los seguidores Piensan que el hombre Tiene que ser El mejor Que tiene que estar Arriba de la mujer Que la mujer Tiene que ser Como sumisa Y es como Pues no sé Al igual a lo que Estamos llegando a interpretar De él wey Quiero creer que No es el mensaje Que quiere dar Pero si lo siento Pero si lo siento Si como tú Yo por eso dije Los seguidores No el temach Yo te digo lo que dice El temach Y los seguidores Como lo interpretan Si me explicó Y es mayito simple Y no sé qué Y ahora le va Digamos Insisto Si quieres tener Una relación con alguien Es 50% sin peo Y 50% también Darte tu valor hermano Si me explico O sea Está muy bien Lo que dice el temach Para cuando tú Estás en la mierda No tienes autoestima Órale va Pero una vez Que ya tengas autoestima Wey Tú mismo te vas a saber Que el simpeo No te afecta Porque estás seguro De ti mismo Si me explico El simp No está mal Si vale la pena Y ojo No queremos Y no queremos ser alfas Wey Queremos ser sigmas Si me explicó No y queremos Tener un equipo Yo por qué chingados Quiero ser el líder De mi mujer Si mi mujer me aporta Un chingo de ideas Y me puede liderar Es lo que te digo Es lo que te digo O llegar a un cierto punto Que no necesitas a nadie Que simplemente Eres un acompañante de vida Y te voy a amar Tal y como eres Y te voy a dejar ser Y ya Claro Punto Si no pues si Y pues nada Nada en contra de él Era como un Un video respuesta A lo que se estaba diciendo En las redes sociales Creo que Mi pelón Creo que no conoce Simplemente el contexto De mi padre Que estuvo en el bote Que lo aguantó En su época de rockstar Que mi madre O sea que es un matrimonio Que ha durado más de 30 años Y pues si Mi jefe a lo mejor Pues tiene sus cosas Que a lo mejor Es su forma de redención Y vamos a dejar Al igual no te burlas De que sientes Que le debe algo Si Si le debe algo Y es una redención También para él Y Pues hay hombres Que tienen esa oportunidad Para también redimirse Y hay que tener los huevos Para pedir disculpas También Así de sencillo Claro Si sin pedos Y pues nada Ya para terminar Ya este fue como Un hincapié Literalmente Ya vieron Como nos llevamos Mi hermano y yo Como nuestra relación Nuestras opiniones Como dice mi hermano Esta es la única exclusiva Que van a tener aquí Van a saber nuestro punto de vista No vean cosas Sacadas de contexto Si quieren alguna duda Déjenos en los comentarios Nosotros respondemos Sin ningún problema Si para eso está la familia O sea para eso Los besaritos Vamos a estar En constante comunicación Con ustedes Y si no somos los mejores humanos Pero pues hablamos con la verdad Es todo Somos reales Si estamos aquí Siendo humildes Y somos Como dice mi papá Somos totalmente de ustedes Del público Y pues nada Algún mensaje de agradecimiento Al público No gracias a todos Por los views Que me están dando O sea En mi canal de YouTube Gracias a todos Por el apoyo En mis redes sociales Gracias a todos Por estar al pendiente En mi viaje a Amsterdam Que estuve la semana pasada Y por eso no pude estar En el podcast pasado ¿Hubo podcast o no hubo podcast? ¿De qué? ¿De la semana pasada? ¿Grabaron podcast? Es... Ah sí fue este Fue este Ah ok ok Está bien Bueno pues gracias a todos En verdad Voy a seguir estudiando Y voy a seguir mejorando Para poder entregarles Ese contenido de calidad Que se merecen Insisto Pues somos artistas Nos dedicamos a ir a la locura Y al caos A traernos algún pedacito de eso Y transformándolo En algo bello Entonces estamos aquí Para ustedes Y para que Demostrarles que la vida Puede ser un poco más sencilla Y más bella Si la ven de nuestra perspectiva Claro que sí Y pues nada Yo también igual Quiero agradecer al público A la gente bella A los besaritos Que ya es oficial El nombre de besaritos Igual muchas gracias Por apoyarnos Por tanquear nuestras funas Por estar al pendiente De nosotros Acuérdense De no caer En cosas sacadas De contexto Porque también igual Este pues digo Ahí las redes sociales Pues si se llegan a afectar ¿No? Ah por cierto Ya borré X ¿Qué van a hacer? ¿Dónde me van a fundar? No hay X en mi teléfono No me puedo meter No los estoy leyendo Y su dirección De su casa No es Oye Pero sí Sí Muchas gracias a todos La verdad Y pues nada Que agradecer también A mis papás A mis papás Por siempre estar ahí Con nosotros Por darnos lo que Por proquearnos Por tener sexo Y tenernos Muchas gracias Por ser hijo de la luna Sí Creo que sí Es algo muy chingón A mí me concibieron Bajo la luna Gracias por coger papá Gracias por coger mamá Ya estamos aquí por ustedes Sí Gracias por que tus huevos Si funcionan Y pues nada Fuimos el esperma que ganó Fuimos el esperma Ajá Recuerden eso Cuando se sientan mal Recuerden que fueron el esperma Que ganó esos 5 millones Entonces no es una casualidad Su vida Y pues nada Este Los queremos mucho Esto es un episodio de Aún estamos por Estamos por definir el nombre Ay sí ¿Cómo le vamos a poner esto? No, este es un Viviendo con los besares Pero simplemente una edición Halloween Ay sí De la edición Halloween Edición villanesca Especial de Halloween O sea edición sin filtro ¿Cómo? Joagulín Vamos a ponerle Ah no aquí Viviendo con los besares sin filtro Creciendo con un papá famoso Ah sí Pero vamos a ponerle El sin filtro O sea ¿El sin filtro? ¿Te gusta? O sea me gusta Que hay que ponerle sin filtro Para que cuando sepan Que vamos a decir Un vergo de grosería ¿Sí me explico? Pulgaridad Ah de que O sea No pues estamos anunciando Que es sin filtro Ah ya O sea No lo veas si tienes Abajo de 15 años Por favor Y pues nada No se olviden de comentar Suscribirse Compartir Acuérdense de apoyarnos En todas nuestras redes sociales Mi hermano Saca música muy chingona Ahí Bizares en Spotify Bizares en Instagram Bizares Music Yo estoy como soy Alan Bezares en Instagram Alan Bezares en TikTok Voy a sacar música El 25 de octubre No sé cómo salga Este capítulo Espero que Salga antes Pues ya va a ser 25 es el viernes No creo que salga esta semana Bueno Saqué música Bienvenido del futuro Y yo también El 31 sacamos Una canción Castelvania Hacemos house Hacemos tecno Hacemos electrónica Mi hermano y yo Si quieren escuchar Música electrónica mexicana De calidad Síganos Yo estoy como Bandido Brothers Él como Bizares Para su gimnasio Para cuando estén haciendo El quehacer en la casa Cuando estén arreglando Para el percopeo Cuando estén en la fiesta No sepan qué poner Pues se meten Nuestro canal de YouTube Por nuestro Spotify Y ponen nuestra música Bandido Brothers O Bizares Cualquiera de los dos Y también la música De mi mamá Igual también está ahí Que tengo que recordarles Brenda Bezares También mi papá Las redes de mi papá M Bezares Bezares Vayan a apoyarlos Y a seguirlos Muchas gracias a la producción A Bemol Por producir Hacer todo esto posible Y pues nada Acuérdense que ustedes Son muy importantes Para nosotros Y esto fue Viviendo con los Bezares Los queremos mucho Tomen agua Y vayan a terapia Adiós Hasta luego ¡Gracias!